Y por lo tanto que estamos en un nuevo vídeo, hoy estamos en un vídeo muy especial Hoy vamos a ver una película de Siren Hit que me parece súper interesante Es en español, por fin os traigo una película de Siren Hit en español El canal original está en la descripción, son los chicos de Changovision Es un canal latinoamericano que hace cositas muy bonitas, audiovisuales, preciosas Así que me pongo los casquitos y vamos con esta parodia cortometraje de Siren Hit Ya sabéis que Siren Hit es un monstruo un poco creepy Que supuestamente pues tiene una especie de megáfono en la cabeza Cuando escuchas ese megáfono pues te queda todo loco y te mata de terrible sufrimiento Así que vamos a ver este cortometraje Vale, ha empezado Supuestamente están de acampado Vale, están de acampado ¿Qué tienes ahí? No lo sé Mike Es solo que se dicen tantas cosas de este bosque Es un poco al estilo americano, ¿no? ¿Qué tienes ahí Mike? Tranquilízate un poco Venimos de campamento, vamos a divertirnos A ver, es como muy americano, ¿no? Sí, tal vez tienes razón Voy a ayudar a las chicas con la fogata Oye Johan, vamos a necesitar más leña, ¿eh? Simón, ¿puedes ir? Claro Vale ¿Necesitas ayuda? No, bro, yo estoy acabando ¿A dónde va Axel? Va por leña Me hace mucha gracia, tío, como están hablando La verdad es que me hace mucha gracia Sí, esto podría servir Uh, el sonido de Siren Head Siren Head viene a por vosotros Siren Head os va a comer Os va a hacer yam-yam En todo el culito ¿Cómo sería vuestra reacción? ¿Os imagináis que estás cogiendo leña por el campo Y de repente hay un monstruo con un megáforo en la cabeza? ¿Cuál es tu reacción? En plan A ver qué va a pasar Yo quiero saber qué va a pasar Ah, pues ha muerto Me preocupa un poco Axel No ha regresado y empieza a anochecer Viejo, tranquilo Seguro que tiene... Se escuchan gritos de fondo Por eso no ha salido del bosque Bueno, la pizza del almuerzo tenía muchos champiñones Pero me sentiría más tranquilo si fuéramos a buscarlo, Mike ¿Qué tiene que ver la pizza? Hola, ¿qué pasa? ¿Reunión informal? Nah, solo estamos charlando ¿Ya terminaste de hacer la fogata? Bueno, casi incendio el lugar, pero... Todo bien ¿De qué hablaban? Pues hay que ir a buscar a Axel Porque si ahí... Tienen miedo No tengo miedo, Mike Es solo que... ¿Han visto a Dross? Él dice que en este bosque aparece un ente llamado... Siren Head ¿Siren Woo? No Siren Head ¿Siren Breath? Sí No Siren Head Ah Siren Head Esas cosas no existen Ok, ok Si no vamos por Siren Head ¿Podemos llevarle papel? Si tiene diarrea explosiva lo va a necesitar Diarrea explosiva Esto es una parodia, eh Vamos a buscar a Axel, pues Genial Caminata nocturna Axel Axel Tenemos papel para tu diarrea Para su diarrea explosiva No, marica no Axel Axel No responde, Mike ¿Deberíamos asustarnos? Ah, no Seguro ya regreso al campamento y... Deberíamos volver Sí Debe andar por ahí Volvamos No No No, vuelvan ustedes El mundo es mi baño No, no comprendo ¿No quieres papel? Hay hojas Espero que no agarre hiedra venenosa Bueno, el siguiente muerto Aquí es buena zona para hacer mis necesidades Las hojas de acuyo son las más suaves Pero qué carajo Pero vamos a ver Como no lo pueden ver ¡Ahhh! 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 ¡Chicos! ¡Es airejef! ¡Ahhh! 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 Y bueno, y el otro está... El celote está muerto No comprando nada, ¿eh? Yo estoy entendiendo sobre el carajo Creo que ya se fue ¡Ah! Pero el campamento está muy lejos ¡Uy! 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 Creo que está enfrente tuya ¡Ahhh! ¡Toradite! ¡Ahhh! 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 Pero por qué gritan Si Siren Head No tiene ojos Solo te puede buscar por la... Creo que eso no es la manera correcta De encender una fogata, Mike Es... ¡Uh! ¿Escuchaste eso? ¿Qué diablos fue eso? Te lo digo yo Siren Head Eso ¿Qué? No Tranquilo Debe haber una explicación lógica Sí, la explicación es de que todos vosotros vengan puertos ¿Una ambulancia en medio del bosque? No sé Pero vamos a revisar Típico de las películas, ¿eh? Vamos a revisar Escuchamos un ruido malévolo ¡Demonios! Debí traer más papel de baño Estoy seguro de que estoy bien Sí, bueno, a ver Tengo miedo A ver ¿Qué onda con tu lamparita? ¿Qué es eso? Es el zapato de Axel ¡Oh, no! Esto huele mal Sí Debería usar talco No, hablo de que debe de estar en peligro Sí Tal vez esté descalzo Tal vez ya piso un popó No lo sé, Zaid Uh, es eso de noche, ¿eh? Pero el Johan tampoco ha regresado Es eso de noche Sabía que debíamos ir a Six Flags ¿Six Flags? ¿Qué es eso? Bueno Venga Tienes que encontrarlo ya Ahí está Venga, venga Y deja a su amigo solo ¿Pero por qué te vas por otro lado? No 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 No, por favor No 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 debo escucharlo No debo escucharlo No debo escucharlo van a morir todos ah era un sueño todo fue un sueño ahora seguro que estaba en la ventana típico eh típico que ahora está en la ventana ah que habido un fallo tío el reflejo se ve el cámara mira el reflejo se ve el cámara bueno que chulo me ha gustado mucho el sitio me voy a ir para allá bueno gente espero que os haya gustado este vídeo la verdad que está muy guay se lo han currado muchísimo los de changovision y si queréis más cositas de estas es un vídeo un poco diferente no es tanto de miedo es más bueno pues una parodia más de risa pues deja un pedazo de like suscríbete para más y nada un beso, un abrazo, un tequi, un adiós y hasta luego chao suscríbete 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 si te ha reído aunque sea un poquito dale a like este vídeo mola más pero el próximo ya verá pero nosotros siempre disfrutamos suscríbete